Música Bienvenidos al canal Un día más Hoy estamos en Jerez de la Frontera En Cádiz Esta preciosa ciudad Tiene mucho, mucho que ofrecer Tiene muchos atractivos turísticos Además de su gran arquitectura Tenéis el flamenco Su famosísimo vino de Jerez También el motor Con unos circuitos Y sus aficionados a los coches Y también algo que no os podéis perder Que es el arte ecuestre Esos caballos bailando Es un espectáculo precioso Que tampoco os podéis perder Vamos a hacer un recorrido por esta ciudad Y a descubrir Qué tiene que ofrecernos Te esperaré Hasta mi día Te esperaré Todo mi día Todo el día Y toda la noche Siempre estaré contigo Todo el día Y toda la noche Te espero Dejar Dejar Estamos delante Del Alcázar de Jerez Esta preciosa construcción Que data del siglo XII Y que protegía Se gustaría proteger La Medina Con más de 4 kilómetros De muralla Hoy en día Conserva 3 torres Y en su interior Podéis ver también La mezquita Los baños árabes Y la puerta De la ciudad Y tú te le... ¡Suscríbete! Estamos en los jardines De la Alameda Vieja Está justo debajo Del Alcázar Y enfrente Tenemos las bodegas De Tío Pepe La visita es a partir De las 12 Y no sabemos Lo que cuesta Pero vamos a preguntar En ti Todo el día Y todas las noches Siempre estaré contigo Estamos delante De la Catedral de Jerez Esta preciosa construcción Se empezó a edificar Sobre el antiguo Colegiato De Nuestro Señor San Salvador Que a su vez Estaba edificada Sobre la Medquita Mayor Y dentro guarda Bueno, varios tesoros Como sus tres capillas El Sagrario De la Inmaculada Y de las Ánimas Además, bueno Combina varios estilos Como el Gótico Neoclásico Y Barroco Igual que es Bueno, Barroca Es su preciosa Pachana Como? Y de la Catedral de Jerez Y de la Catedral de Jerez ¿Cómo se llama la plaza? Qué bonito Y de la Catedral de Jerez ¡Suscríbete al canal! ...del convento de Santo Domingo a lado de este parquecito tan bonito y al final de la calle Larga este convento, tiene un dato curioso fue el lugar donde se dio la primera misa católica después de la Reconquista combina varios estilos arquitectónicos y también son muy bonitos sus claustros de estilo gótico y también algunas de sus capillas así que otro lugar para tener en cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!